¡Feliz aniversario! ¡Promotora Ramos! ¡Feliz en tu grupo! ¡Corazón Sensual! ¡Sol! ¡Sol! Este 6 de abril lo vamos para Chachamoyas al aniversario de la promotora Ramos en el Coliseo Cerrado de Chachamoyas. ¡Feliz en tu grupo! ¡Corazón Sensual! ¡Sol! 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 ¡Feliz en tu grupo! ¡Sol! ¡No te lo pierdas Chachamoyas! ¡Feliz en tu grupo! ¡Sol! 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 ¡Sol!